De los creadores de Buscando a Nemo. De los creadores de Buscando a Nemo. Pero estoy en mi mejor forma. Voy al paso de los más grandes. Chicas, piensen. ¿Los hombres van a salvar al mundo? Yo no creo. Súper, chicas. Todas quieren decirte su identidad secreta. Creen que con eso la relación se formaliza. Es una moda. Tu traje puede estirarse tanto como tú sin lastimarte. Prácticamente indescriptible. Se lava en lavadora, cariño. Esa es una novedad. Walt Disney Pictures presenta... Una película de Pixar Animation Studios. ¡Oh, oh! Los Increíbles. Este mensaje se autodestruirá. ¡Oh, oh! En DVD, Primavera 2005. El Filmador de la בסadura deandalismos. Gracias.